Un obra que es muy importante para mi comunidad es la Campaña de Libertad en Filadelfia. La Campaña de Libertad es fortuoso y negro. Tiene una hoja en el centro. Hace 300 años que la Campaña de Libertad creó. Construyeron la Campaña de celebrar el aniversario de William Penn's Charter of Privileges. La Campaña de Libertad representaba libertad. También es un símbolo de libertad para el mundo. Para mí y mi comunidad, se representamos independencia y democracia. Adicionalmente, es un monumento muy significado para Filadelfia. Muchos turistas visitan Filadelfia para ver la Campaña de Libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!